El Monasterio Suspendido El Monasterio, también conocido como Templo Colgante o Tembro Chuang Kong, es un monasterio localizado en la provincia de Shaanxi, en China. El Monasterio, fue construido en una pared de 75 metros de altura, cerca del Monte Hen, hace más de 1500 años, y es conocido no solo por su localización, sino también porque es el único que conviene a las tres religiones tradicionales chinas, budismo, taoísmo y confucionismo. De acuerdo a la historia, la primera construcción fue realizada por un solo hombre, un monje llamado Liao Rana, y 1500 años de reparaciones y añadidos, han configurado su forma actual. El templo, tiene una altura de unos 50 metros, en su estructura, y lo forman un patio y dos torres. Mide 32 metros de largo y tiene en total 40 salas. Basado sobre unas vías transversales y respaldado por el acantilado, sus barandas y pilares están conectados para formar un marco de madera que aumenta su resistencia para los movimientos sísmicos. Como el templo Shuang Kong se eleva en el precipicio, hay rocas grandes que forman paraguas para el templo, evitándole ser destruido por las lluvias y las inundaciones. Los picos de la montaña también le abrigan del sol, y en verano el sol ilumina el templo solo en tres horas, por eso, aunque es una construcción de madera, todavía se reservan completamente. Las columnas verticales bajo el templo sostienen parte de su peso, pero hay columnas horizontales que penetran en las rocas de la montaña y que soportan el peso de todo el templo. Otra característica del templo Shuang Kong es el exquisito diseño del templo, pues aprovechando las condiciones geográficas del precipicio, una tercera parte de los salones del templo son grutas en la roca. La razón del lugar de la construcción es que en la zona hay frecuentes inundaciones, y los monjes pensaron que era debido a un dragón furioso, y construyeron el templo para calmar al dragón. Por su impresionante localización y belleza arquitectónica y ser un centro espiritual de importancia, el templo Shuang Kong es un destino a conocer en China.